La calle está durísima Bajardo la puso dura y está sonando verdad Bajardo la puso dura y está sonando verdad Con su flauta, con su salsa y con tremenda moral Con su flauta y con su salsa y con tremenda moral No es por navidad, la calle está durísima No es por navidad, la calle está durísima Aunque digan lo que digan, no existe comparación Que aunque digan lo que digan, no existe comparación Pues bajardo con su flauta, es una complicación Pues bajardo con su flauta, es una complicación No es por navidad, la calle está durísima No es por navidad, la calle está durísima No es por navidad, la calle está durísima No es por navidad, bajardo está durísima Que se sepa, bajardo está durísima Que con su flauta te pone, te pone a goza Que con su flauta, bajardo está durísima Que con su flauta, la calle está durísima Baja, bajardo está durísima No es por navidad, la calle está durísima No es por navidad, la calle está durísima No es por navidad, la calle está durísima No es por navidad, bajardo está durísima No es por navidad, bajardo está durísima